Música Si es importante que la ciudadanía este al tanto de estos programas porque son de ellos también Al final de cuentas no podemos seguirnos viendo como dos o tres partes Debemos de trabajar en conjunto, estado, municipio, federación Yo insisto en que debe de prevalecer el mayor interés ¿Y cuál es el mayor interés? Pues los ciudadanos Luego nos enfrascamos en otras cosas y gracias a eso el estado y el país luego están en situaciones complicadas Debemos de hacer a un lado eso y debemos de trabajar en conjunto Son programas de la ciudadanía y hay que trabajarlos para que ya le empiecen a llegar y que se vean favorecidos Al final de cuentas todos luchamos por esto y aquí están las cosas Aquí están los resultados de las luchas a lo mejor de diferentes lugares o de diferentes equipos Pero hoy se conjuntan para salir adelante y sacar adelante a nuestro municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!